Oye, ¿ya tú sabes quién es? Yo. 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 T-T-T-Trem. Yo. 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 Ponte en posición. Tú liada hasta abajo. Ponlo en el piso. Tú liada hasta abajo. No te dance. Say ! Tu tu lleno hasta abajo Tu eres ratata Dale ponte Tu eres ratata Dale ponte Chau 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 Yo 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 Tú le das abajo, ponlo en el piso. Tú le das abajo, no te danse. Tú le das abajo, tú eres rata-ta-ta-ta. Dale, ponte, dale, ponte. Tú eres rata-ta-ta-ta. Dale, ponte, dale, ponte. Dale, ponte, ponte, ponte. Dale, ponte, 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 ponte. Dale, ponte, 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 ponte. Oye, ¿ya tú sabes qué es? Alex DJ.